Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta última sesión de formación del blog que plantea que está dentro del programa de fortalecimiento de organizaciones. Y como siempre os pedimos que tengáis los micrófonos silenciados, que creo que todos lo tenéis, que encendáis la cámara para que nos sentamos más en grupo, más trabajando en grupo, más parecido a lo que sería una sesión presencial, que es un poco nuestro objetivo. Estar conectados con la imagen, estar conectados entre nosotros con lo que escuchamos, con las dudas que tenemos y con la puesta en común y nos ayuda, la verdad, vernos las caras. Como decía antes Luis, es importante que junto al nombre o antes del nombre pongáis la entidad de procedencia, porque es probable que hagamos a lo largo de la sesión una reunión por salas y entonces para no coincidir gente de la misma entidad, pues casi todos también lo tenéis puesto, pero bueno, pues si alguien no lo tiene. Entonces la idea de hoy va a ser resolver preguntas, dudas que tengáis y al final pues os vamos a contar un poquito los siguientes pasos a dar y cómo va a ser la evaluación de, bueno, cómo evaluáis un poco la formación, cómo vamos a hacer este cuestionario. Así que adelante Luis, Agus, cuando queráis. Bueno, muy buenas, está escribiendo en el chat, perdón, para que, eso lo que estamos comentando, que como... Sí, hoy la voz, la voz y el protagonismo lo tienen, lo tienen ellos. Sí, exacto. Y yo creo que es una sesión que no es muy larga porque es una hora, pero yo creo que puede ser muy productiva en la medida que tengamos la oportunidad pues de responder a vuestras dudas que tengáis a la hora de haber aplicado la herramienta y por otro lado también, pues para recoger un poco esa evaluación de lo que ha sido esta formación durante estas semanas y que nos ayude sobre todo a mejorar. La idea de todo esto también es hacerlo cada vez un poquito mejor. Eso es. Entonces abrimos turno de consultas, de quien tengáis cualquier consulta sobre la herramienta, sobre el proceso que hemos llevado y si no, pues sobre cualquier cosa de autismo que os quede, que creéis que os podamos ayudar, lo que sea, pues para eso estamos. Principalmente priorizamos el proceso que hemos seguido en este programa de fortalecimiento, pero como digo, abiertos y flexibles a otras cuestiones que queréis plantear. Entonces, ¿quién quiere que abra el micrófono, que plantee, lo que quiera comentar sobre lo visto hasta ahora? Bueno, muy buenas. Tenemos una duda. Estamos en la realización de la herramienta y va enfocada realmente a lo que es la entidad en general. Nosotros pertenecemos a una parte de la entidad que es el colegio. Entonces la estamos haciendo a nuestra realidad, adaptando a la realidad que tenemos nosotros en el centro, más que en la entidad. Entonces no sabemos si lo estamos haciendo, Diego, o hay que hacerlo en plan más general. Yo os diría que la herramienta está diseñada para abordar a todo lo que es la entidad, ¿no? Porque habla desde los valores, habla desde los procesos, habla del diagnóstico. Cada una de las pestañas sí que recoge un poco esa mirada de la entidad. Pero eso no es obvio para que vosotros desde vuestra realidad, ¿no? Pues podáis aprovechar algunos de las pestañas o de los ítems para sacar también vuestras propias líneas de mejora de cara al futuro, ¿no? Cuando hablamos de estrategias, es verdad que las estrategias son necesarias para aplicarlas a todas las personas y por lo tanto a toda la entidad, ¿no? No podemos pensar en hacer, no sé, planificación central de la persona en un servicio y no hacerlo en el resto de lo que es la organización, ¿no? Pero yo os diría de que si no es posible hacerlo en la entidad, que lo hagáis en vuestro ámbito, en vuestro servicio, porque seguro, seguro que os van a salir líneas de mejora que pueden ser interesantes. Pues no sé, se me ocurre pensar en formación, no sé, me ocurre pensar en lo que es todo lo que es el desarrollo de planes sin dudas de apoyo. Es decir, que cada pestaña aborda un aspecto y el conjunto de la herramienta está como muy orientada a todo lo que es la organización. Ahora, si a vosotros os sirve porque alguna de esas pestañas os aporta información de necesidades que tenéis o de nivel de desarrollo que tenéis y a partir de ahí hay mejoras, pues yo creo que está fenomenal, ¿no? Perfecto, gracias. Pilar, tiene levantada la mano. Pilar de Includes. Adelante, Pilar, cuando quieras. Abre tu micrófono. Ya, ¿se me oye? Fenomenal. Vale. Mira, pues nosotros nos hemos puesto a pasar la escala y nos hemos encontrado algunas dificultades que queríamos compartir. La primera en cuanto a lo que es la escala en sí, al estar escrita en PDF y ser rellenable, no da cabida a poner las observaciones más de a lo mejor tres, cuatro líneas. Nos hemos encontrado que al estar hablando de una entidad que tiene cinco servicios distintos con características muy dispares, queríamos poner más observaciones de las que entraban y hemos tenido que transcribir la escala a un Word para que nos fuera operativo poder hacerlo. Entonces os lo comentamos porque lo sepáis un poco y porque ese problema no lo hemos encontrado sobre todo al hacerlo a nivel de entidad. Pilar, mira, la primera, una por una. Mira, me ves con el parche en el ojo, ¿no? Vale. Hay una página que se llama iLovePDF, que si entras, cualquier documento que esté en PDF lo puedes sacar en Word, en PowerPoint o en Román Paradino. Vale, me lo apunto. Los que somos ya viejos y somos un poco piratas, por eso lo del parche en el ojo, te damos esa sugerencia. Entras porque te va a venir fenomenal. A este golpe ya lo hemos hecho, pero bueno, me lo apunto. Es que me imagino, me imagino, me imagino haciendo ese cuestionario en Word, o sea, os habréis acordado de toda nuestra familia. Sí, sí, sí. Vale. Luego, la segunda cuestión es un poco, pues las dimensiones de la entidad hace que cada servicio tenga sus características, la disparidad en cuanto a metodologías, apoyo, es muy grande y el conocimiento de cada compañero o cada persona que forma parte del grupo dispar. Entonces, poner de acuerdo opiniones de unos y de otros partiendo del desconocimiento que todos tenemos de determinadas cosas de otro servicio nos ha sido muy complejo. Nos encontrábamos que ítem en los que un compañero de motu propio pondría un 4, otro compañero pondría un 1. Entonces, eso unido al poquito tiempo que hemos tenido, que en realidad han sido 15 días, tenemos una sensación agridulce, ¿vale? Una sensación de haber trabajado bastante sobre la escala y haber hecho un plan más o menos decente que poder defender o poder llevar a cabo, pero por otro lado, tenemos la sensación de que no está metodológicamente todo lo bien hecho que se podría si hubiéramos tenido más tiempo o otras características por las dimensiones de la entidad. Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos que tendremos que valorar. Yo creo que la escala es muy amplia y está muy hecha para trabajarla de manera conjunta en las organizaciones. Y cuando digo conjunta, también digo transversal, es decir, desde lo que fuese el ámbito de la dirección, el ámbito de atención directa, el ámbito de las familias, etcétera, etcétera. Y es verdad que como marco de reflexión, pues igual requiere, no te voy a decir un mes, pero igual requiere muchísimas más sesiones, ¿no? Nos pusimos a debatir cada ítem y cada... Ah, pero vosotros hacéis esto. Ah, pero entonces es que daba lugar a una hora de debate. Entonces, reformulamos como cerro. Esa es una fortaleza porque es una buena herramienta para reflexionar y poner en común todos esos elementos que son habituales en organizaciones que son amplias, donde en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los servicios o los contextos de apoyo, pues se hacen las cosas de diferente manera. Incluso esa especie de entropía, de ruido, de desorientación, es un aspecto positivo a la hora de recoger toda esa información porque permite tener una mirada compartida de cómo es la organización sobre unos ejes. Y es verdad que cada una de esas ítems puede ser tan amplio que estando en un grupo de cuatro o seis personas puede estar uno en una posición y otra en otra. Y la clave es, en ese sentido, el tener el marco de poder llegar a una conclusión y decir, oye, pues mira, yo creo que estamos en un cuatro. Y otro dice, no, pues yo creo que aquí estamos en un dos, ¿no? Dices, bueno, no sé si me importa tanto esa valoración subjetiva. Lo que sí que creo que es importante es hacer el esfuerzo de pensarlo y sobre todo luego identificar cuáles pueden ser las líneas de mejora. Las mejoras. Es lo que nos hemos centrado. Porque lo otro, nos perdíamos y al final establecimos otra manera de hacerlo. Incluso, pues eso, hemos llegado a puntos en común entre unos y otros de forma cuantitativa. Porque es que si no, nos perdíamos. Y lo que nos hemos centrado es en las mejoras. Pero claro, tenemos la sensación de que la escala no está lo correctamente pasada o lo bien pasada que debería si se le hubiera dedicado el tiempo. Mira, Pilar, guárdalo en el cajón de abajo y dentro de un año la vuelves a sacar y con un poquito más de tiempo, pues aquellas pestañas o aquellas áreas que igual no le has dado tiempo a trabajarlo tan bien, pues se pueden retomar y pueden salir líneas de mejora. Es verdad que tengo la sensación de que os hemos hecho hacer un atracón de cuestionario este mes, ¿no? Y que quizás para realmente sacarle todo el jugo se requiere más tiempo y en otras condiciones. Pero yo creo que era una buena oportunidad para hacer ese conocimiento sobre la herramienta y permitir a la vez poder identificar esas líneas de mejora que en este momento pueden suponer los próximos pasos de apoyos, ¿no? Eso es. Sí, nosotros nos lo hemos tomado como un punto de inicio, un arranque, un entrenamiento y una primera toma de contacto con el grupo que al final de eso se trata, de ir empezando a caminar. Yo te preguntaría, ¿os han resultado potentes o útiles en las divisiones que tiene la herramienta? Pues tampoco del todo porque había compañeros que ponían... Me centro en líneas de mejora. La misma mejora las colocaban en distintos puntos. Incluso, porque al final trabajamos de forma integral lo que para ti es una cuestión que puede afectar a lo mejor a los valores organizativos, para otro compañero a lo mejor afecta más a los apoyos a los profesionales. Entonces, incluso hasta eso nos ha pasado. Incluso hasta eso hemos establecido debate y hemos tenido que quitar de uno y poner de otro. A las manos no habéis llegado, ¿no? No. Además nos ha servido para conocer mucho lo que hacemos en los distintos servicios y nos va a ser vida aquí en adelante. Pues eso está muy bien. Eso es de lo que se trata. Una cosa, Pilar. Incluso desde Almendralejo, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, ya que haces esa pregunta o esa observación de la herramienta, tal y como ha dicho Agustín, es un tema clave. Nosotros creemos que la herramienta tiene una riqueza enorme. O sea, la herramienta es un avance un poco científico porque, bueno, sabéis que lo presentamos en ICO y creemos que recoge un poco los ejes principales. Y hace un análisis muy profundo. Pero nosotros, obviamente, sabemos que en el tiempo que os hemos dejado no es posible hacer ese análisis tan profundo, recoger evidencias, debatirlos. Sabemos que no. O sea, lo que queremos es que, visto eso, hagáis como un pequeño cribado y elijáis un poco las partes o las líneas que a primera vista veis que fallan o que están peor. No es como cuando uno va a hacer la ITV del coche. No le hacen una revisión en profundidad. Tú coges el listado de la ITV y te dice, estado de los neumáticos. Y te dicen solamente si están mirando las rayas. No se te ponen a analizar si están cristalizados o el motor. Sino que te hacen un poco como lo principal. Entonces, nosotros queremos que lo importante es que de cada eje cojáis un poco las necesidades principales. No que os metáis en una profundidad enorme porque si no tardaríais, como dice Agustín, a lo mejor un mes o dos meses. Que para eso está pensada. Para que luego, más adelante, como dice Agustín, acabéis este proceso y sigáis dándole vueltas, reflexionando y mejorando con la propia herramienta. Que es una herramienta que tiene mucho potencial también para seguir avanzando. No solamente para este primer acompañamiento. Sí, así lo hemos hecho. Vale. Vale, Asprona estaba creo que el siguiente. Hola, buenas. Muy buenos días. Queríamos comentar cómo lo hemos hecho nosotros y también de paso si podemos ayudar. Nosotros también teníamos la problemática de que es una entidad muy grande, con muchos servicios, desde atención temprana hasta centro de día mayores que son los otros. Entonces, los criterios de la forma de trabajar y las valoraciones iban a ser muy desiguales. Entonces, lo que hemos hecho es una herramienta por servicio y luego estas herramientas se han mandado a los encargados del grupo guía para que hagan un compendio de toda esa valoración, aunan los criterios y manden una sola herramienta por toda la entidad. Creo que el objetivo que teníais era el agilizar la aplicación de la herramienta en los diferentes servicios o centros que tenéis. Y de ahí os habrán salido unas mejoras, que esas mejoras estarán ligadas, o esos objetivos estarán ligados a esos servicios. ¿Veis que son factibles? Sí. ¿Veis que las propuestas son potentes? Es decir, que el resultado de lo que ha sido esa reflexión recoge un poco vuestro sentir de que esas son necesidades que tiene la organización para dar una buena atención a las personas con TEA. Sí, aquí digamos que nos hemos planteado unos planes de acción a nivel del servicio, pero luego se van a presentar esos planes de acción de toda la organización, de toda la entidad, desde ese equipo de coordinación, para que solamente fuera uno. En el fondo, no estáis planteando que el resultado del pasar la herramienta tenga un impacto en el servicio, sino también en la organización, ¿no? Sí. Que eso es un poco el objetivo. O sea, me da lo mismo subir de abajo a arriba que bajar de arriba a abajo. La clave es identificar aquellas áreas de mejora que sean necesarias desarrollar en vuestra organización y que estén ligadas, pues, por un lado, a las personas, a los apoyos de las personas con TEA, pero también a propugnar una madurez en lo que es la organización, ¿no? Es decir, que la madurez aprenda. Si uno dice, oye, es importante entender, pues, no sé, la forma de comprender la sociedad de las personas con TEA, que eso no sea solamente algo que se queda en el servicio, sino que se traslada también a lo que es la organización, ¿no? Si dices, oye, tenemos que tener en cuenta las necesidades que tienen las personas con TEA. Dices, vale, eso lo puedes plantear en el servicio y ahí desarrollas una serie de estrategias para recoger información de los padres, etcétera, etcétera. Pero también a nivel de organización, en lo que es la junta de padres, es importante que ellos también conozcan que hay un colectivo de personas con TEA en vuestra organización. ¿Lo ves cómo se traslada a diferentes planos? Sí. Eso es lo que creo que al final deberíamos tratar de buscar, ¿no? Que el impacto que tenga el pasar la herramienta tenga su efecto en los diferentes niveles. Yo sé que no debemos hablar de los Perlberger porque Luis enseguida se cachondea conmigo cuando hablamos del macro, el meso y el micro, ¿no? Pero sí que creo que, por ejemplo, esa reflexión que vosotros estáis haciendo y que suponen líneas de mejora en los servicios, también tienen que suponer líneas de mejora en la organización. Sí. Imagínate, en el servicio identificáis la necesidad de planes de formación o de formación sobre autismo, por ejemplo. Bueno, pues eso no es solamente en el servicio. Eso quiere decir que en la organización donde estáis, también la organización desde arriba tiene que contemplar esa necesidad de formación sobre lo que es el teano. Claro. Bueno, más cosas. Amparo de Asmisaf. No te oímos, Amparo. No te oímos, no se te oye. No. Mira a ver cómo tienes el micrófono. No, lo tiene abierto, pero tiene algún problema de audio porque no se lo escucha. Hacemos una cosa, Amparo. Como no te oímos, escribe la pregunta, por favor, en el chat y te contestemos. Mientras tanto, alguien más quiere. Dale. Abre ahora si quieres el micrófono, a ver si por casualidad se pone. No, nada. ¿Hay alguna otra cuestión que queráis plantear? Vale, pues vamos a darle un momentito a Amparo a ver si puede y si no os voy a comentar lo que podamos hacer. A raíz un poco de lo que han comentado los compañeros, ¿cómo habéis planteado el cuestionario? Si os apetece contarlo a los demás. Veo que ha habido como dos formas. Por un lado está esa mirada en conjunto de la organización y luego, por otro lado, esa mirada desde lo que pueden ser los servicios de la organización. ¿Habéis utilizado alguna de esas estrategias? No, creo que esto está... ¿Quién? A ver... Inés y Lucía Diasprona, no sé si nos están hablando... Ah, no, están hablando de otras cosas. Vale. Bueno, Luis, pues... Bueno, sí. Mientras le ponen a Amparo el sonido, si quieres, comenta tú. Sí, lo que queríamos que hiciéramos ahora es una pequeña que podíais compartir entre las distintas entidades en grupos más pequeños. Entonces, hemos organizado, he armado unos grupos intentando, los que tengo el nombre, que no coincidáis en el mismo grupo de la misma entidad. A ver a Sansul cómo lo podéis hacer, porque estáis ahí muchos juntos y en algunos, bueno, están dos personas, que estén dos, ¿no? Pero varios puede ser un poquito complicado. Entonces, quizá alguien que esté más cerca del micrófono, que tome la voz y que pueda compartir. Entonces, os voy a copiar una serie de preguntas que... para que os... la podáis responder entre vosotros. Para que compartáis un poco... las voy a copiar aquí por el chat, para que las tengáis. A ver... Vale. Ahí está. Y... Os voy a dar como... Unos diez minutos, sabéis todo de los grupos, ¿no? Tenéis que iniciar sesión, vais al grupo y cuando os acabe el tiempo, entonces, no es para enrollarse mucho, sino para ser ágiles y poder compartir un poco así rápidamente y conocer un poco la realidad de los compañeros y intercambiar algunas impresiones, ¿vale? Y luego podemos compartir... bueno, os voy a dar... a ver un momentito... las opciones... os voy a dar como... eso... quince minutos y ahora volvemos a compartir, ¿vale? Si bien... si va entrando alguien nuevo, pues le vamos metiendo a la sesión. Ya, ahí podéis entrar ya. Y volvemos a grabar. Yo decía... decía que apenas nos ha dado tiempo a nada. Ha sido... no sé, un saludarnos y un... aquí estamos, ¿no? Es que el tiempo era muy limitado, sí, lo sabemos, pero... ¿quién quiere compartir alguna de las cosas que se hayan comentado en el grupo? ¿Algunas de las similitudes que hayáis visto, diferencias importantes o de las preguntas que se han hecho? Bueno, yo... yo sí... es por abrir un poco la brecha y teniendo en cuenta que no sé qué grupo estaba sin el 13, el 14 o el 37 o algo así. Básicamente nos hemos... nos hemos presentado y lo que comentábamos eran las dificultades del diagnóstico, ¿no? En las tres organizaciones que había en el grupo, los tres... las tres organizaciones tienen personas con TEA. Muchas de las veces, pues, los tienen diagnósticos, otros no tienen diagnósticos. Si hay gente que intuye que tiene, pues, no sé, un cierto componente, un fenotipo TEA, como queramos decirlo, pero que muchas de las veces eso es desconocido, ¿no? Y que a veces los servicios están más diseñados para personas con discapacidad y que al desconocer esa parte del diagnóstico y desconocer lo que es el TEA, pues cuesta mucho más el prestar los apoyos, ¿no? Y nos hemos quedado un poco hablando en esas dificultades que supone para las personas que tienen TEA convivir en entornos, incluso entornos del ámbito de la discapacidad, pues porque la forma de ser que tienen las personas con TEA, pues a veces genera conflictos en ese ámbito. Y eso a veces desde las organizaciones se ve más como si fueran trastornos mentales que no realmente como si se viera que detrás ahí hay un TEA, ¿no? Un comentario sobre ese tema, ampliando lo que está comentando Agustín, que hay muchos temas que, claro, no hemos podido tratar a fondo. Para mí una cosa es el diagnóstico y otra es la evaluación. El diagnóstico te da una etiqueta, una etiqueta concreta que la persona puede entrar dentro o puede cumplir con la sintomatología que vimos en la primera o segunda sesión de autismo, no autismo, o casi más o menos, o en el borde. Pero luego está la evaluación. Como os comenté también, el autismo es muy variado y hay al menos tres factores que son los que determinan el pronóstico, las posibilidades, el éxito en ciertos aspectos de la vida de las personas. Determina, no condiciona, o sea, no determina, influye, ¿no? Uno es la capacidad intelectual, entonces más que un diagnóstico a veces es más importante saber cuál es el grado de capacidad, sobre todo cuando son pequeños. Otro es el tema del lenguaje, sabéis que hay un problema de comunicación en autismo, pero puede haber más o menos afectación del lenguaje. Comunicación y lenguaje no es lo mismo, exactamente. Y sobre todo el lenguaje comprensivo, que esto es un dato que suele faltarnos y que permite muy bien ajustar apoyos para la comunicación. Y por último el tema de la conducta. Entonces, además del diagnóstico, yo andaría siempre y me parece importante, por ejemplo, de cara a las familias. Quienes estéis en atención temprana, este dato puede ser particularmente relevante para que las familias puedan entender mejor dónde se encuentra su hijo, porque autismo a veces es muy variado. Y yo me encuentro a veces que hay una familia que le dicen autismo, vale, maravilloso, o no maravilloso, vamos, pero va, entonces dice autismo, de acuerdo, voy a buscar en internet. Entonces empieza a buscar vídeos en YouTube de testimonios de familias que cuentan cómo, gracias a su maravilloso esfuerzo y a la lucha y al coraje o a la maravillosa terapia que encontraron de no sé quién, su hijo se curó del autismo y entonces ahora es ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede haber personas que evolucionen muy bien, pero esa persona que es ingeniero y tenía autismo de pequeño, o que lo sigue teniendo posiblemente, porque no se cura, no tenía discapacidad intelectual o tiene una capacidad muy alta. En cambio, si su hijo tiene una gran discapacidad intelectual asociada al autismo, pues aunque aplique el mismo método, aunque la familia sea con tanto coraje o el doble, no va a conseguir esos resultados, porque eso viene muy determinado biológicamente. Otra cosa es que consiga otras metas personales en su vida que no están influenciadas decisivamente por su capacidad intelectual. Simplemente comentar eso, ¿vale? Al y yo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más de lo que habéis hablado en los grupos? Pilar, sí. Yo quería, a raíz de lo que has dicho tú, hemos coincidido en el grupo que estaba con dos entidades muy grandes. Nosotros somos una entidad más pequeña, pero sin embargo solo trabajamos con TEA. Y la coincidencia era en lo que decías, en la diversidad de cada caso y en que tanto ellas como nosotros nos fijamos en hacer un programa específico para cada caso o familia. Porque cada uno es diferente. Y también lo que comentaba Agustín, que ellos, las otras dos entidades, trabajan con gente adultos y jóvenes, no con pequeños. Y también han localizado más casos de TEA que estaban enmascarados porque no tenían un diagnóstico ni estaban evaluados y se enmascaraban con el tema de la discapacidad intelectual o con otras dificultades. Gracias, Pilar. Estaba Amparo antes, que no he podido hablar por un tema de micrófono y creo que lo había solucionado y tenía alguna duda que plantear. Entonces, no te veo ahora dónde estás. Aquí, Amparo, aquí estás. Si me escucháis. Sí, ahora sí. No, pues nada, perdonad. A ver, yo quería comentar un poco, pese a la experiencia que hemos estado teniendo con el programa. Nosotros también somos una entidad que tenemos varios centros. Trabajamos con personas adultas, con discapacidad intelectual. Y como estamos aquí en provincias, que decimos nosotros, con la zona de Gandía, pues tenemos personas de todo tipo de diagnósticos, de todo tipo. Tenemos centros de día, centro ocupacional, programas de empleo, de ocio. Vale, bueno, también tengo que decir que yo soy una persona más del área de gestión, no soy atención directa, ¿vale? Por si luego es alguna persona de la organización que también está conectada, quiere comentar algo, porque yo al igual no tengo el vocabulario adecuado. Bueno, la cuestión es que, bueno, sí que nos ha servido. Yo personalmente soy muy contenta porque nos ha servido para poder reunirnos un poco todos los centros, que como podéis comprender, como han dicho algunos compañeros, pues son bastante diferentes en cuanto a las personas que atienden, aunque sabemos de la misma organización, bueno, bastante, pues tienen diferencias porque cada persona además es diferente. Pero nosotros lo que hemos querido intentar hacer es sacar alguna pauta igualitaria para toda la organización, a nivel de alguna herramienta, alguna, pues nos ha servido mucho, pues para hablar en conjunto de la organización. A mí sí que me gustaría que la mirada, desde luego, fuera la misma y yo creo que en cuanto a eso sí que nos va a ayudar. Pues el tema también del tema de las familias, ¿no? Que sí que el tema de la formación son cosas que las familias que se puedan implicar un poco, que es bastante complicado en nuestro caso, porque trabajamos con personas adultas en muchos casos. Y un poco estamos intentando, sí que lo que quería comentar, pues el tema del tiempo, para nosotros está siendo un problema importante porque además hemos tenido aquí una semana, nosotros tenemos dos semanas de vacaciones casi ahora en Semana Santa y Pascua, que bastantes centros han estado cerrados. Y entonces a la hora de la tarea, pues ya lo estuve preguntando, tenía dos dudas concretas. Una es, la tarea que se tiene que, lo que se tiene que entregar, ¿es la herramienta con todos los ítems rellenados o el plan de acción solo? Eso es por una parte. La otra parte era que ya lo pregunté por colectrónicos si podían ampliar el plazo de entrega, porque, bueno, pues nos gustaría, como ya ha dicho también alguna compañera, pues profundizar un poco más, hemos intentado poner en común, que la verdad que no nos ha costado mucho, de todos los centros, poner en común más o menos las valoraciones. Pero sí que, claro, como me estaban comentando, da para profundizar más y comentar más. Sí, para mucho. Sí, sí, sí. Gracias, Amparo. Bueno, lo de la herramienta con el plan de acción entiendo que es más que suficiente para esta primera parte, ¿verdad? La tarea. Sí, sí. Y lo de la respuesta corta, lo del plazo, Pedro nos puede comentar un poquito. Bueno, pues lo del plazo, si creéis que es, bueno, pues tenéis dificultades, pues podríamos dar un par de días más hasta el día 11, en vez del lunes hasta el miércoles incluido, ¿vale? Para que podáis un poco terminar y poder, pues hacerlo con un poco más de tranquilidad, ¿no? La idea es que lo podamos, o sea, ¿por qué queremos que sea pronto? Algunos diréis, joder, si les da igual, ¿por qué no nos dejan dos o tres semanas más? La cosa es que queremos empezar con algunos acompañamientos antes de que venga el verano, ¿vale? Queremos dividir los acompañamientos antes del verano y después del verano. Una parte lo queremos abordar antes. Y sabéis que el mes de julio, sobre todo la segunda quincena y agosto, pues no se puede apenas trabajar las entidades. Entonces, esa era un poco la idea, ¿vale? Por eso os pedimos también un poco que comprendáis que hay que ser muy ágiles. Por eso os dijimos que era una metodología sprint, porque hay que meterle ahora un poco de intensidad y, bueno, y que respondáis un poco desde la perspectiva esta, ¿eh? De que es una ITV y que no es llevarlo al taller del coche para que haga una revisión en muchísima profundidad, sino lo que veáis, ¿no? Que es la primera reflexión que salta a la vista, ¿no? Entonces, si os parece, no sé si como quedan diez minutos, si os parece y no hay ninguna pregunta así muy urgente, os cuento los siguientes pasos que vamos a dar. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o abra el micro, si es algo que necesita que le respondamos. Y si no, pues seguimos, ¿vale? Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Bueno, lo primero... Perdón, Pedro, de todas formas, si hay alguna pregunta más, se puede hacer o bien a través de la web, de lo que es el foro de la web, o por mail, ¿entendéis que tampoco se termina en este momento? O sea, que estamos a vuestra disposición, ¿vale? Eso es. ¿Sabéis que la plataforma Moodle, que tenéis la dirección y las claves, es para eso, para abrir líneas de preguntas y respuestas que creo que no habéis abierto ninguna. O sea, no tengáis miedo a preguntar, que no pasa nada, que todas las preguntas son válidas y todas ayudan a otros, ¿vale? Entonces, lo primero, pasos a dar, ¿vale? El primer paso que tenemos que dar todos los que estamos aquí, todos los que estamos participando en esta sesión y todo lo que hemos participado en este bloque es rellenar la encuesta de satisfacción, ¿vale? En el programa. Sabéis que esto era un requisito y que cuando hemos firmado la participación era una de las cosas que teníamos que hacer como entidades, ¿vale? Es una encuesta anónima. Os he puesto el enlace en el chat, ¿vale? La verdad es que intentar meteros, voy a compartir pantalla, pero me gustaría que... Ahora mismo, que se hiciera ahora. Sí, que se hiciera o por lo menos lo habráis todos. Vais a ver, mirad que es muy sencilla, ¿vale? Primero hay que decir, bueno, pues si somos profesionales, familiares, personas que reciben servicio o miembros de la junta directiva o patronato y luego la valoración del curso, si se han cubierto o no las expectativas, valorar estos aspectos, las cosas que más os habían gustado, las cosas que creéis que hay que mejorar, cómo han desempeñado el rol los formadores, estos cuatro aspectos. La pregunta octava sería si esta formación, independientemente de que tengamos luego acompañamiento o no, va a generar en sí misma un cambio en la entidad, ¿vale? Y luego, por último, valorar la participación de la entidad en este primer proceso, ¿vale? Y por último, sería si estás libre, si se quiere comentar algún aspecto. ¿Vale? Entonces, esta parte me gustaría que os metierais ahora en la aplicación para que lo tengáis abierto, ¿vale? Para que no se os pase y lo podamos tener, ¿vale? Esto es un dato que es un requisito del programa, ¿vale? Que nos manda el ministerio y para nosotros es muy importante, para mejorar fundamentalmente y luego también para decir al ministerio cómo han sido las formaciones, ¿vale? Entonces, con la sesión de hoy y con vuestra entrega de la tarea, acabaría la parte de la formación, ¿vale? Tenéis a vuestra disposición la herramienta de autodiagnóstico, que no sé quién de vosotros lo ha rellenado ya o no. Si podéis levantar la mano a aquellos que lo habéis rellenado o podéis poner una señal así, os lo agradecería para saber un poco porque hay como el 60 y cerca del 62, 63% ya lo ha rellenado y quería saber de aquí concretamente, veo que hay una entidad que sí, dos, lo han rellenado y tres, ¿vale? Bueno, pues veo que no muchas entidades lo han rellenado. Entonces, sí que os pediría que lo hagáis, ¿vale? Vamos a dejar ya un plazo final, pero es un requisito para valorar el acompañamiento, ¿vale? O sea que también es un compromiso de todos los participantes, o sea que os pido, tenéis una clave que se os pasó, que lo rellenéis. Es bastante importante, es una herramienta que nos ha costado bastante trabajo hacer porque valora la entidad en cada uno de los 10 bloques y da recomendaciones para avanzar, ¿vale? O sea que es bastante importante, yo creo que para vosotras, os va a dar un resultado en la pantalla y luego también os lo podéis descargar en PDF o imprimir y podéis luego trabajar con ello, ¿vale? O sea, muy importante que lo hagáis. Luego, otra cosa también que os teníamos que comentar hoy, de cara al futuro hay posibilidad de acompañar, como sabéis, a varias entidades, ¿vale? Ahora voy a dar paso a las palabras, soy consciente que Amparo y alguien de Asprona han levantado la mano y ahora os voy a dar paso, pero lo que os iba a decir, os vamos a mandar después de esta sesión un correo con cosas importantes, la grabación de hoy, el enlace a la encuesta, por si a alguien se le ha pasado, pero esperemos que no, rellenarla y también un documento para ratificar el acompañamiento en este bloque. Sabemos que muchos de vosotros, de vosotras, habéis pedido que os podamos acompañar para desplegar algunas de las herramientas que ya os hemos explicado en la sesión anterior en función de vuestro plan de acción y en función del plan de acción que determinen los expertos para acompañaros y para saber qué entidades realmente quieren ser acompañadas, os vamos a pedir una ratificación, es un documento en el que vais a decir que después de recibir esta formación, pues consideréis que sería bueno que os acompañáramos, ¿vale? Entonces, las que ya en la inscripción os lo dijeron, sería ratificarlo, ¿vale? Las que no nos dijeron nada, pero ahora ven que sería bueno acompañarles en este bloque, pues también lo tienen que hacer, la ratificación. Y entonces nosotros, después del estudio de todas las ratificaciones, pues como sabéis, al principio hay una serie de criterios. Una es el aprovechamiento de la formación, la asistencia y la tarea. Otra tiene que ver con cumplir los requisitos de rellenar la ficha de tener datos, de hacer autodiagnóstico, de tener un equipo guía, bueno, de no haber recibido apoyos similares. Bueno, hay una serie de requisitos que os acordáis que vienen en la inscripción y en función de eso se va a dolar, ¿vale? A las entidades porque hay menos plazas, hay ocho plazas y probablemente haya más entidades que lo solicitan, ¿vale? Pero no por eso lo dejéis de solicitar, ¿vale? O sea que es importante que cumplamos todos estos requisitos en tiempo, ¿vale? Os vamos a dejar unos días para la ratificación, pero que sepáis que es importante que lo hagáis a tiempo, igual que hagáis la tarea, porque si no hacéis la tarea, pues digamos que no cumplís el requisito de aprovechamiento. Y además, pensad que más allá del requisito de aprovechamiento o no, creemos que esta tarea os va a servir a vosotros para poner en marcha una serie de mejoras, ¿vale? O sea, las entidades que han participado en otras formaciones nos han dicho que aunque no reciban acompañamiento lo van a poner en marcha porque creen que este conocimiento que se ha generado aquí, estas herramientas que tenéis a mano, es una oportunidad muy buena para mejorar como entidad y os animamos a que todos lo pongáis en marcha, tanto los que reciban como los que no reciban acompañamiento, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, creo que ya no hay manos levantadas, si hay alguna pregunta en relación a los siguientes pasos, pues también sería este el momento. Para hacerla, o sea, la verdad es que podéis decir preguntas o comentarios libremente, o sea, que no os sintáis. Carlota, de la Fundación AMAS, adelante. Perdón. ¿Se me oye? Sí, entrecortada. Sí, bueno, tengo poquita cobertura, lo siento. Quería preguntar por la sesión anterior en la que estuvimos hablando de herramientas y nos estuvisteis explicando toda una serie de batería, de cuestionarios, cada uno que medía unas cosas diferentes. Entonces, ¿dónde se consiguen o cómo se empargan o cómo se consiguen? Sí, os lo vamos a pasar a todos, ¿vale? En el correo os vamos a pasar adjunto los documentos de las herramientas, ¿vale? Y también lo vamos a poner en el Moodle. Vale. Pero eso no iba a ir al corte inglés. En el próximo correo lo tendréis, porque la idea de esto, como veis, es que os podamos dar algunas herramientas para desarrollar la entidad en este ámbito. Entonces, una ha sido la evaluación, que ya la tenéis, que es una herramienta, creemos que es muy poderosa, y otra, las herramientas de despliegue, que se explicaba el otro día y que os las vamos a pasar para que podáis desplegar. O sea, que Carrota, no te preocupes, que eso está en el próximo correo. Gracias. Nada. Y de la Fundación Badalona Capaz. Sí, disculpa, es que no nos ha quedado claro el tema del documento de ratificación. ¿Dónde está o si lo vamos a poner en este correo? Lo vamos a enviar. Después de esta sesión, esta grabación se va a subir a YouTube y os vamos a mandar un correo con la grabación, con el formato para hacer la ratificación, las herramientas, y os vamos a recordar un poco los plazos, para que sepáis que hemos ampliado del día 9 al día 11 la entrega y que la ratificación dejaremos también como unos días, a mitad de la semana que viene o algo así. Una vez que tengamos la selección de las entidades ratificadas, de las seleccionadas, perdón, nos pondremos en contacto con vosotros, si hay ratificados o no, o sea, si hay seleccionados o no, para que en caso de ser seleccionados puedan los expertos ponerse en contacto con la entidad y acordar un calendario de trabajo, y en caso de que no, para que la propia entidad pueda hacer su calendario. Que la verdad es que aquí la idea es que enseñar también herramientas a las entidades para que no siempre se pueda acompañar, en este caso es por un tema presupuestario de la ayuda, pero que las entidades tengan autonomía para avanzar, o sea, que esta es un poco nuestra idea. Y las que no, pues no puedan avanzar por sí mismas, pues a lo mejor año que viene, pues podemos abrir también, pues otro, otra tanda, ¿no?, de acompañamientos. Vale, gracias. Pues bueno, si no hay más preguntas, como ya es la hora, que habíamos dicho que es la una, os pedimos que ahora, como tenéis abierta la evaluación, la podáis cumplimentar, y la podáis hacer, y esperamos mañana enviaros ese correo con toda esa información, y nada, os deseamos que trabajéis intensamente, que disfrutéis del trabajo también, porque va a ser para la mejora de vuestro trabajo, y para la mejora de mucha gente, y que creemos que da sentido, ¿no?, a nuestro trabajo como profesionales, y a la misión de la entidad, y que os animamos y os apoyamos en lo que necesitéis, vía Moodle o vía correo, como ha dicho Agustín, o sea, que estamos ahí, que nos dejamos solos, que sabemos que es un trabajo serio el que os pedimos y complejo, y por eso queremos estar ahí, ¿vale?, para que... Yo si puedo decir algo. Sí, adelante, adelante. Sí, yo, decir, hombre, a mí me da una sensación de buen agridulce, un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, pues porque creo que hay muchas organizaciones que están, pues, comprometidas con dar unos buenos apoyos a las personas con TEA, y esto puede ser un buen comienzo, un buen camino, pero me da la sensación que al final, si son ocho organizaciones, va a haber otras organizaciones que no van a tener la oportunidad de participar en este proceso, ¿no? Yo sí que me gustaría el que por lo menos pudierais expresar ese compromiso, porque habrá organizaciones que digan, a mí me gustaría y otras que digan, oye, pues mira, yo en este momento no me siento capaz de poderlo hacer, ¿no? Pero quizás en el futuro sí que sería interesante, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que desde plena se recoja también... ¡Epa! Se recoja esa percepción de las organizaciones para decir, oye, esto es un formato, son ocho organizaciones, pero detrás puede haber otras muchas, como las que estáis aquí, que de alguna forma no las tenemos que olvidar de ellas y que tenemos que ser capaces de buscar cauces para apoyarles y para ayudarles en ese desarrollo de su compromiso con las personas con TEA. Por lo tanto, me gustaría que esto fuera solo el comienzo de un proceso que lleve a generar más apoyos para otras organizaciones que estáis aquí o que en este momento no han participado en esta formación. ¿Vale? Pues justo eso es la ratificación. Agus, la ratificación justo es eso, es saber qué entidades quieren ser acompañadas y ver la forma, no, de seleccionar. O sea, por eso las que entendemos que ratifican es las que tienen deseo, las que no, que en este momento consideran que pueden hacerlo ellas o que no es el momento apropiado, ¿no? O sea, que creemos que con las herramientas que tenéis, el conocimiento, estas sesiones y los procesos que se abrirán, pues también habrá otras opciones, ¿no? O sea, que nadie piense que esto es un tren que se va y que ya no hay retorno, ¿no? Que habrá diferentes posibilidades, incluso desde la propia entidad. Así que, bueno, sin más, no sé si está mano levantada, creo que es la de antes, así que, pues pedimos eso, que rellenéis ahora la encuesta y seguimos en contacto con cualquier cosa, pues tenéis nuestros correos y el Moodle. Muchas gracias por participar y nos seguimos en contacto. Un saludo, hasta luego. Un abrazo a todos. Cuidaros. Que vaya todo bien. Aquí estamos. Gracias. Chao. Un saludo.